Pues bienvenidos, bienvenidos todos a este taller del administrador comercial, espero que se encuentren de maravilla. El día de hoy vamos a ver específicamente cuestiones del administrador comercial de Facebook que nos ayuda a generar una mejor, a tener un mejor orden dentro de todos los activos que tenemos dentro, pues bueno, de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, etcétera. Espero que la sesión de hoy sea de mucho valor, que realmente nos podamos llevar algo y que aprendamos y que lo podamos aplicar a nuestra marca, independientemente de si somos marca personal, marca comercial, si estamos haciendo algo de, si somos emprendimiento, mediana o gran empresa, no importa. Sobre todo hoy en día la parte del administrador comercial es muy importante porque en las últimas semanas, meses quizás, Facebook en particular se está poniendo bastante roñosito. No sé si a ustedes se están haciendo publicidad o si han tenido algún problema con Facebook. Nosotros sí, bastantes, cada semana nos toca pelearnos con Facebook, pero precisamente porque se está poniendo cada vez más roñoso, es muy importante que todo lo tengamos en orden, ¿no? Entonces, bienvenidos, bienvenidos a este taller. Vamos a ver como cinco slides, nada más como la parte teórica y ya de ahí nos vamos a pasar directamente al administrador comercial. Para todos aquellos que son nuevos en cualquiera de mis clases o de mis cursos o de mis talleres, pues me presento rápidamente. Mi nombre es Angie Sánchez, soy sensei de marketing digital, enfocada es precisamente a estrategias de emprendedores y pymes dentro de la carcacha, que es de agencia de marketing digital. Pues bueno, me encargo básicamente de tomar mucho café y estos dos preciosos perritos que están viendo son mis perritos. Ahí nada más vemos la colita de taco, pero, pues bueno, son mis perritos. Yo tengo la oportunidad realmente de conocer la gran mayoría de las plataformas digitales y de las herramientas sociales para ver cómo se pueden implementar dentro de un plan y un funnel de conversión para que las empresas, las marcas puedan vender realmente más y mejor. Eso es mi social handle, yo los invito a que me sigan a través de las redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, no, en Twitter no, en Twitter ya no publico, en LinkedIn, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Y también la parte de capacitación, pues la tengo colgada en YouTube. Ahora, nuevamente, para todos aquellos que están aquí por primera vez, que no sé, díganme en el chat cuántos de ustedes están aquí por primera vez en alguna sesión conmigo, también para irme, este, irme dando cuenta de eso. Veo por ahí también algunas caras ya conocidas, gracias a los que regresan. Este, excelente, veo muchas caras nuevas. También por ahí ya veo algunas conocidillas que han estado o en el diplomado o en cursos o en talleres, etc. Pues bueno, en fin, vamos a pasar a lo bueno porque no me gusta consumir mucho tiempo en la presentación, ¿no? Si quieren saber más de mí, ahí está mi sitio de internet. También, para los nuevos, precisamente, en cada sesión me gusta regalar algo, entonces, para todos los que se queden hasta el final, vamos a estar teniendo una dinámica al finalizar con todos los registrados y, pues bueno, les invito a que se queden hasta el final. También recordarles, o más bien decirles, que a mí me encanta que todas las sesiones sean como muy nutridas, ¿no? Entonces, creo yo que mientras más preguntas se puedan tener, la sesión siempre, siempre va a ser mucho más nutrida. Por favor, cualquier pregunta que tengan, pueden con confianza encender el micrófono o colocarla en el chat. Por aquí está el equipo de La Carcacha, está Les y está Leo, que de igual manera pueden apoyarles vía chat por cualquier duda que puedan llegar a tener. Muy bien, arranquemos entonces con la sesión de hoy. Entonces, el administrador comercial, y voy a estar haciendo estas dinámicas, participen quienes gusten participar en el chat y díganme quiénes de ustedes saben que es el administrador comercial o han escuchado del administrador comercial de Facebook. Pónganmelo en el chat, pónganme yo si ustedes han escuchado o saben precisamente que es el administrador comercial. El administrador comercial, para todos aquellos que no estén tan familiarizados con el término o con la plataforma, es la plataforma que nos otorga Facebook para tener mejor control, un mayor orden y tener todos nuestros activos de Facebook en un solo lugar. Yo siempre pongo esta analogía porque creo que es bastante fácil de comprender. Imagínense el supermercado, cualquier supermercado que ustedes quieran, ¿no? Y dentro de ese supermercado, en donde ustedes encuentran lo que necesitan para su día a día, comida, plato, ropa, etcétera, dentro del supermercado existen diferentes pasillos y cada uno de esos pasillos nos da a nosotros cosas distintas, que es el pan por una parte, las frutas en otro lugar, los dulcecillos por otro pasillo. Así, imagínense que es el administrador comercial. El administrador comercial de Facebook va a ser su supermercado, ¿sí? El de ustedes, el de su marca. Y dentro de ese administrador comercial existen N cantidad de pasillos, que son todas y cada una de las herramientas que Facebook pone a nuestra disposición para realmente sacar todo el provecho y potencial de las plataformas. Ahora, recordemos que Facebook como empresa, no como red social, tiene varias herramientas que nos dan a nosotros. Las páginas de Facebook o Facebook per se, Instagram, Messenger, WhatsApp, todas estas son plataformas de Facebook, ¿ok? Entonces, el administrador comercial, como les comento, es la plataforma en donde nos permite este control total de todos los activos que podamos llegar a tener como marca y que nos permite realmente conectar todo, ¿no? Porque hoy en día, si ustedes están haciendo algo digital, sea lo que estén haciendo, es decir, si tienen sitio web, redes sociales, este, alguna app, están haciendo publicidad en Google, mailing, etcétera, y al día de hoy no tienen sus, este, no tienen sus herramientas conectadas, eso es un gran, gran error. O sea, lo que está sucediendo en su sitio de internet lo deben de compartir con Facebook y lo que sucede en Facebook lo deben de mandar a Instagram y que se comuniquen, ¿no? Pero ese es tema para otra sesión. Entonces, recapitulando, el administrador comercial es su supermercado, ¿ok? El administrador comercial es una herramienta gratis, 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 que necesitamos para crearlo únicamente tener una cuenta de Facebook, ¿sí? Esto va a funcionar para aquellos que tengan marcas comerciales o marcas personales. Es decir, que queramos utilizar a Facebook como una herramienta para vender, ¿no? Entonces, Facebook nos pide únicamente un perfil para poder construir nuestro administrador comercial. Ahorita vamos a ir un poco más a la práctica. Este es un pantallazo de un administrador comercial, de la portada o del home del administrador comercial. Ahora, ¿qué vemos aquí? Desde aquí, como les digo, que es nuestro supermercado, tenemos diferentes pasillos, diferentes activos que nos permiten estar brincando de un punto a otro, de una cuenta de anuncios a una página de Facebook, a una cuenta de WhatsApp, etcétera, etcétera, sin la necesidad de estar entrando y saliendo, entrando y saliendo. Ahora, a mí me ha tocado escuchar bastantes historias de terror en donde, oye, es que perdí el acceso a mi página de Facebook porque el correo con el que tenía registrado ya no lo pude revisar, me lo hackearon. También he escuchado historias de terror de que, oye, es que yo contraté a alguien para que me llevara a mis redes sociales y ahí, este, me las quitó y ahora me las quiere vender. Bueno, N cantidad de historias de terror. Precisamente para que esto no suceda, está el administrador comercial. Y nosotros, en la agencia, realmente impulsamos muchísimo que todas las marcas tengan su administrador comercial porque es la casita de cada una de las marcas en redes sociales. Específicamente, repito, en Facebook, en Instagram, en Messenger y en WhatsApp. ¿Ok? Entonces, esto es un pantallazo del home de un administrador comercial y de ahí nos vamos a ir poco a poquito para que lo conozcan a detalle. ¿Por qué utilizarlo? Bueno, si ustedes son dueños de marca, si ustedes son los dueños de su marca y tienen su página de Facebook o tienen su cuenta de Instagram, de entrada les va a servir, como les dije, para abrir este cúmulo de herramientas, estos pasillos diferentes que Facebook nos otorga, ¿no? Si ustedes son alguna agencia digital, ¿sí? O trabajan como freelancers y trabajan con diferentes páginas y con diferentes cuentas, ahí sí, de entrada, es un necesario que lo tengan, ¿no? Porque es lo que les va a permitir tener esa conexión con cada una de las cuestiones diferentes. Alguien que siga creando un perfil de Facebook de su marca, supongamos, marca de zapatos Monterrey, que haga un perfil de Facebook para que entre a su página de Facebook, aguas ahí, aguas ahí, porque de entrada está violando las políticas de Facebook. Una marca, ¿sí? No debe de tener perfil personal, debe de tener páginas de Facebook, forzosamente, lo dicen las políticas, ¿no? Y ya no se entra de esa manera. Ya a las páginas de Facebook se entra a través de la conexión con el administrador comercial. Entonces, en este súper que les estoy platicando, con cada uno de los pasillos, podemos nosotros administrar y tener un mejor control. Me ha tocado ver varios emprendedores y varias pymes que tienen aquí una marca que se dedica a cierta cosa, y por aquí tienen otra marca que hace un producto totalmente diferente, y que a veces es medio complicado para ellos de que, a ver, ¿cuántos anuncios tengo aquí? ¿Le invertí a esto? ¿Le invertí a esta? ¿En dónde se está cobrando? Etcétera, etcétera. Aquí tengo a Pedrito, que me está ayudando con la página de Facebook, pero aquí tengo a María, que me está ayudando con la página de Instagram, con la cuenta de Instagram. ¿Cómo le hago? ¿Tengo que compartir contraseñas? No, el administrador comercial precisamente nos ayuda a nosotros a que eso nos suceda, a tener un control, tener seguridad, y que seamos dueños y señores de nuestros activos. Porque los únicos dueños y señores de su cuenta de Instagram, de su cuenta de WhatsApp, de su página de Facebook, son ustedes. Aguas ahí. Ningún freelancer, ninguna agencia, ustedes. Y ustedes deben de tener el control de todo lo que está sucediendo en sus plataformas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Recuerden que la pueden poner en el chat. Este bien, y si están viendo esto en YouTube, lo pueden dejar en los comentarios. Siempre estoy súper al pendiente para contestar los comentarios. ¿Hay por ahí alguna preguntita? A ver, échenla. Veo que sí hay una pregunta. ¿Puedo usar mi micrófono? Sí, adelante, adelante, por favor. Sí, una pregunta. Fíjate que precisamente ahorita andamos en el tema de las cuentas comerciales del negocio que tenemos. Y la que administra, bueno, la que está subiendo toda la publicidad y administrando, pues es una amiga, ¿no? Me pidió que yo le diera de alta en el administrador. Pues ya tenemos nuestra cuenta publicitaria. De hecho, ya nuestra cuenta de empresa en el administrador comercial. Pero mi duda es si le tengo que dar todo el poder a ella de administradora o algún perfil que ella pueda accesar y pueda pautar y ponerle dinero y todo eso, ¿no? Porque, no sé, yo la puse como administradora, pero ella si quiere me puede dar de baja y se puede quedar con mi página. Esa es mi duda. Si hay algún perfil que no le dé tantos permisos, pero que pueda ella pautar, ¿no? Claro, súper. Esta es una muy buena pregunta y lo vamos a ver práctico. Ahorita en unos minutos, pero les explico. Este caso específico de Ileana, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo ya tengo mi administrador comercial, pero me van a ayudar con los anuncios. Pues al final, pues sí, le tengo que dar acceso a esa persona a mi supermercado. Hay varias formas. Yo le puedo dar acceso a todo mi supermercado, que recordemos que en esta analogía del supermercado es el administrador comercial y que entre como Juan por su casa a cada pasillo, que haga lo que quiera en cada pasillo e inclusive me quite las llaves de mi súper completo. O yo puedo darle acceso a un solo pasillo con ciertos permisos a dos, tres, cinco, diez pasillos diferentes en cada pasillo con permisos diferentes, ¿sí? El control, precisamente, del administrador comercial funciona de esta manera, para que no ocurra el hecho de que, híjole, ya me peleé la agencia, el freelancer o lo que sea, ya no puede entrar. No. El administrador comercial funciona para esto. Sí, sí, vamos a ver dentro de los temas un poquito más adelante cómo dar permisos, cómo funcionan los permisos dentro del administrador comercial y también cómo funcionan los permisos dentro de cada uno de los activos comerciales, ¿no? Pero aguas. O sea, esto, esto, eso sí lo quiero dejar súper claro. No por el, porque luego va a pasar y van a decir, no, Ángel lo dijo, me van a venir a decir cosas. No, a ver, el hecho de que tengamos un administrador comercial no quiere decir que no tampoco estemos sujetos a que eventualmente alguna persona se nos ponga en contra y nos quite del administrador comercial. Todos los que sean dueños y señores del administrador comercial, que pueden haber varios, entre sí tienen los mismos permisos y se pueden quitar sin la necesidad de una aprobación del siguiente. Lo vamos a ver más adelante, pero sí es súper importante que lo tengamos claro. Ok. Ahora, ¿quién debe de tener un administrador comercial? Si ustedes son emprendedores, freelancers, pymes, micros, microempresas, pequeñas y medianas empresas, deben de tener un administrador comercial. Si ustedes son una agencia de marketing digital, una agencia de pauta, una agencia publicitaria, deben de tener un administrador comercial. Si ustedes son una empresa, no sé, ya establecida de 50 años y tienen redes sociales, deben de tener un administrador comercial. Entonces, básicamente, cualquier persona que quiera utilizar Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y todas las herramientas de Facebook con fines comerciales, deben de tener administrador comercial. Ahora, ¿por qué dice ahí BM? Bueno, el administrador comercial, por sus siglas en inglés, es Business Manager y por eso lo reducimos a BM. No, pero al final es el administrador comercial. ¿Ok? Entonces, todos, sin excepción, se sugiere, se les rueda, se los pido que tengan administrador comercial, porque la neta, uf, justo en estas semanas hemos sufrido con una marca específicamente que tuvimos un problema con la cuenta publicitaria y ya es un show. Recuperar también páginas y vincularlas cuando ya Facebook hizo lo que hizo, es un show. Entonces, nos vayamos adelantando y tengamos todos nuestros activos en orden. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué benditas herramientas me da el administrador comercial? Más allá de la cuenta de Facebook, que estoy segura que todos los conocemos, más allá de la cuenta de Instagram, que estoy segura que también todos los conocemos, bueno, el administrador comercial nos da, estas son algunas, algunas de todas las herramientas que tiene tener un bien, ¿no? Las cuentas de anuncios, y no voy a ahondar tantísimo en eso, pero anuncios, 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 se hacen en el administrador de anuncios, no con el botón azul, no con el botón azul. El botón azul se ve precioso, azulito, bonito, pero no, no, los anuncios poderosos se hacen a través del administrador de anuncios. Ahora, el Facebook Pixel, que los públicos, que darle acceso a mi amiga para que me ayude con las cuentas publicitarias, generar aplicaciones, el administrador de ventas, que antes era el catálogo de productos, que ya migró, tener tu propia tienda en Facebook, tener tu tienda en Instagram, todo eso está aquí. O sea, son herramientas gratis, están ahí, listas para que nosotros las utilicemos. ¿Ok? Entonces, estas herramientas, si se comunican, si se hablan entre sí, si las usamos todas, nos ayudan realmente a generar una buena estrategia en redes sociales, específicamente en Facebook e Instagram, con el objetivo de ser mucho más rentables. ¿Ok? Con el objetivo de tener todo en orden, de poder tener estadísticas, de tener numeritos, y así también poder tomar decisiones de negocio. ¿Sale? Entonces, estas son solo algunas, algunas de las herramientas que nos proporciona Facebook de forma gratuita, a través del administrador comercial o del business model. Fuera de estas herramientas, ¿alguien había escuchado hablar, por ejemplo, bueno, ha escuchado hablar del Facebook Pixel? Pónganmelo, pongan un punto en el chat, si han escuchado hablar, por ejemplo, del Facebook Pixel, o bien, si han escuchado hablar de los catálogos de productos en Facebook, pónganme otro punto. Todas esas herramientas están ahí, disponibles para ustedes. O sea, no importa si están empezando, si es su primer día de emprendedores, si lanzaron su marca, no importa, están ahí. No importa si son empresas de 20 años que se están digitalizando, están ahí, listas, listas para ser utilizadas. Es más, hoy les estoy haciendo la entrega simbólica de su nuevo supermercado llamado administrador comercial, ¿ok? Bien, ahora, si nosotros estamos hablando precisamente de seguridad, porque ese es un punto bien importante, oye el control, quién accesa, quién lo quita, este que me hackearon y guarábar a la cuchara. Funciona el administrador comercial precisamente como una barrera de protección que nos ayuda a nosotros a tener control sobre eso. Ahora, eso que hemos visto de que no es que pusieron esa publicación porque nos hackearon la cuenta. Hoy en día sí la veo medio complicadona, ¿no? A menos de que sí seas un target que digas, lo quiero molestar y te contratas un superhacker, el administrador comercial precisamente es para que eso no suceda. Existen muchas medidas de seguridad que se pueden activar con el administrador comercial para que todos tus activos estén protegidos, ¿ok? Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Voy muy rápido. Les recuerdo que al final se pueden quedar, los que se queden hasta el final vamos a tener la rifa de un regalo. Entonces, pues bueno, los invito a que se queden hasta el final. Bien, ahora sí, vámonos hasta la parte ya un poco más práctica, en dónde creo el administrador comercial para quienes no lo tienen. Ojo aquí. Para quienes no lo tienen, entran a business.facebook.com, se los vamos a poner aquí en el chat, business.facebook.com, y ahí ustedes pueden crear su administrador comercial. Angie, ¿cómo se crea el administrador comercial? Súper sencillo, son tres pasos. Tres pasos y listo, ya tienes el administrador comercial creado. Van a entrar aquí, este es el pantallazo de esa página que les compartí, y si no tiene un administrador comercial, le van a dar clic aquí en crear cuenta. Ahora, les voy a poner un video para que veamos tal cual cómo crear un administrador comercial. Leo y Les, les encargo que si se traba, me digan para hacer el cambio de pantalla. Hola, el día de hoy te voy a enseñar a crear tu propio business manager o administrador comercial. Lo primero que debes de hacer es ingresar a business.facebook.com para entrar a la plataforma del administrador comercial. Hay que dar clic en donde dice crear cuenta, y en dado caso de que no tengas una cuenta de Facebook, deberás crear una nueva. Y esto es precisamente para que tengas una cuenta vinculada a tu business manager. En dado caso de que tengas, tienes que colocar tu correo y la contraseña con la cual ingresas a tu Facebook. La siguiente ficha es para que tú puedas poner información sobre tu negocio. Esto no afecta en ningún momento la cuenta, pero sí es para poder diferenciar. Posteriormente, debes de poner la dirección física de donde está tu empresa. Debes de completar todos y cada uno de los datos que te está solicitando Facebook para que puedas seguir al siguiente paso. Debes seleccionar entre las dos opciones que nos da, si es para que tú promociones tus productos y servicios, o bien si eres una agencia de marketing, por ejemplo, debes de seleccionar proporcionar servicios a otros negocios. Y con esto ya tienes creado tu administrador comercial o tu business manager que va a pedir nada más que confirmes tu cuenta de correo electrónico. Y eso es todo. Eso es todo, amigos, damas y caballeros, el día de hoy. Si no me equivoco, ya no pide que pongamos dirección, ¿verdad, Leo? ¿Ya no pidió eso? ¿Física? No, se fue directo, ¿verdad? Ya nada más te pide realmente que te conectes con tu perfil de Facebook. Que le pongas un nombre a tu administrador comercial y confirmes tu correo electrónico y listo, ya creas tu administrador comercial. De hecho, ya no te está pidiendo la dirección física. Sin embargo, ahorita que pasemos a la cuestión de verificación y seguridad, eventualmente sí va a ser necesaria colocar una dirección física. Entonces, a ver, pónganme en el chat un punto si ya están listos para ver lo bueno e irnos a la práctica, ¿no? A ver, yo sé que aquí no podemos evitar ni aplaudir ni echar porras, pero pónganme un punto si ya están súper listos para irnos a la parte práctica, en donde creo que quizás es donde va a haber más preguntita. Dice Liana, si tenemos una página ya creada desde mi cuenta personal de Facebook, ¿es necesario volver a crear el business? Ojo, la página de Facebook es un activo de tu administrador comercial. La página de Facebook es un pasillo de nuestro supermercado. Si ya tenemos páginas creadas, podemos vincularlas al administrador comercial sin problema. Pero son dos cosas diferentes. Una es tu página de Facebook y otra cosa es tu administrador comercial. Ok, ok. Muy bien. Entonces, estamos aquí en este administrador comercial. Una vez que ustedes lo creen, justamente este es un administrador comercial solito, desde cero, no tiene absolutamente nada, recién salidito del horno, específicamente para este taller del día de hoy. A ver, déjenme me cambio. ¿A dónde se me fue? Cafetería de Bátria. Muy bien. Estamos hoy todos en la cafetería de Bátria. Ok. Una vez que ya lo creamos, automáticamente no se vincula con ninguna cuenta de Instagram, no se vincula con ninguna página de Facebook. No pierdan el miedo sobre eso. O sea, no se va a vincular, simplemente ya lo creamos. Y vamos a tener una visualización parecida a esto. ¿Sí? A diferencia de lo que veíamos, por ejemplo, en este slide, en donde vemos que tiene ya algunos números, que hay por aquí abajo algunas páginas. Bueno, esto es un administrador comercial que ya tiene activos vinculados. ¿No? Que ya le pusimos productos en cada uno de los pasillos. Esto que estamos viendo aquí es un administrador comercial nuevecita. ¿Ok? Y nos vamos a ir precisamente punto por punto para ver cómo funciona un administrador comercial. Punto número uno. Una vez creado el administrador comercial, hay que, pues, tunearlo. ¿No? Darle la configuración adecuada para el uso de nuestro administrador comercial. ¿Dónde se ve eso? Eso se ve en esta opción que se llama configuración del negocio. ¿Ok? Este es el menú. Ahora, paréntesis. Antes de que se me olvide. Hay una visualización diferente que se llama el... ¿Cómo se llama, Leo? ¿El gris? ¿Cómo se llama, Leo? La otra visualización del administrador comercial. Medio Fiyuya. Business Suite. El Business Suite. Gracias. Hay una versión diferente en cuanto a visualización, en cuanto a cómo se ve, que se llama el Business Suite, que viene de color gris. En lugar de este blanco, viene aquí de color gris. Es lo mismo. Vaya, es lo mismo nada más que en gris. En esa visualización, el menú viene en la parte de abajo. Aquí abajo tendrían un menú en donde va a ser de la misma manera del de arriba, ¿no? Pero es lo mismo. El Business Suite, el administrador comercial o el Business Manager, viene siendo lo mismo. ¿Ok? Entonces, me estoy yendo a configuración del negocio. Y aquí en configuración del negocio es en donde vamos a ver dos puntos importantes de lo que nos preguntaba Iliana hace unos momentos. ¿Cómo funciona la parte de permisos y accesos en el administrador comercial? Bien. Hay dos formas de conectarnos a un administrador comercial. La primera forma es como personas. Es decir, aquí yo en este administrador comercial, en como persona, tiene acceso únicamente a ellos, la yo. Si yo quiero agregar a alguien más del equipo, ¿sí? Es decir, yo quiero que Leslie o Leo, por ejemplo, que andan por aquí, tengan acceso a este administrador comercial. Independientemente del permiso que yo les vaya a dar, los agrego aquí. ¿Ok? Aquí los voy a agregar. Y aquí, por favor, este, mándenme todas las preguntas que puedan llegar a tener. En este sentido, voy a agregar a Les. ¿Ok? Estoy agregando, repito, estoy agregando a Leslie al administrador comercial. El administrador comercial todavía no tiene páginas, no tiene cuentas de Instagram, no tiene nada de WhatsApp, está limpiecito. ¿Ok? Selecciono el botón de agregar y aquí pongo el correo electrónico de Leslie con el cual ingresa a Facebook. Correo electrónico de Leslie con el cual ingresa a Facebook. Que si no me equivoco, también puedes poner algún otro correo electrónico, aunque no sea tal cual con el que ingresas a Facebook, simplemente con que tengas acceso. Pero mi recomendación es que sea con el correo electrónico con el cual ingresas a Facebook. ¿Ok? Aquí tenemos dos opciones. A Leslie, que la estamos agregando a nuestro administrador comercial, le podemos dar acceso como empleado. ¿Sí? O le podemos dar acceso como administrador. ¿Cuál es la diferencia? Si yo le doy acceso como empleado, les entra al administrador comercial, tiene permiso de ingresar al súper, pero yo le voy a decir, ok, del súper solo puedes ir al pasillo 5 y solo puedes ir al pasillo 8. Y del pasillo 8 solo puedes agarrar un producto. Del pasillo 5 puedes agarrar todo lo que quieras. Lo traslademos aquí a Facebook. Si yo le doy acceso a Les como empleado, yo puedo seleccionar, bueno, Les va a poder ingresar a esta página de Facebook y le puedo dar permisos específicos en esa página. O bien puede ingresar a esta cuenta de anuncios, pero a esta no. O bien puede ingresar a esta página de Facebook, pero a esta no. ¿Ok? Yo le voy a decir a qué sí y a qué no. Y el administrador, el acceso como administrador del administrador comercial, va a ser alguien que tiene los mismos permisos y posibilidades que yo, que puede tener el control total del administrador comercial, que puede agregar personas, que puede agregar páginas, que puede poner permisos y que me puede ahorrar. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre empleado y administrador del administrador comercial. En este caso, voy a mandarle ahorita Les el acceso como empleado. ¿Sí? Y en este punto, aquí me va a decir a qué le quiero dar acceso. Ya le permitiste, ya le abriste la puerta de tu súper, ahora dime, ¿a qué pasillo va a poder ingresar? ¿Ok? En este sentido, como todavía no tenemos pues nada, aquí en el administrador comercial, no tengo algo que seleccionarlo, ¿no? Entonces, aquí le voy a poner, pues no tengo nada que seleccionar y simplemente le mando la invitación. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, damas y caballeros? ¿Dudas, dudas, dudas de lo que llevamos hasta aquí? Por favor, lo pueden poner en el chat o bien pueden encender los micrófonos. Si están viendo esto en YouTube posteriormente, pueden dejarlo en los comentarios y yo con mucho gusto les voy a contestar. Ok. Entonces, en este momento, yo ya invité a Leslie a mi administrador comercial. Si pueden ver, aunque ya le mandé la invitación, o sea, no es como que, ah, ya te abrí la puerta y entra. No. Les tiene que confirmar que quiere ser parte del administrador comercial. Les puede declinar. O sea, le va a llevar un correo electrónico y va a decir, oye, Andy te invitó a la cafetería de Batman. ¿Quiere ser parte o no quiere ser parte? Si declina, aquí simplemente la invitación pues ya no pasa. Y si acepta, va a ser ya parte del administrador comercial. Algunas veces, y esto es un consejo, damas y caballeros, algunas veces, por alguna razón, la invitación no llega a los correos electrónicos. Nos ha pasado. Pero es muy sencillo. Se puede solucionar de una forma bastante fácil. Aquí, una vez que ya le mandé, la invitación a la persona, me aparece esta opción que dice volver a enviar y me genera una liga única. Esa liga solo le puede dar clic, o más bien, solo va a funcionar con este correo electrónico. Yo lo copio y le puedo mandar esa liga directa a la persona si no le llegó el correo electrónico. ¿Ok? Entonces, así funciona el cómo agregar a personas a nuestro administrador comercial. De la misma manera, yo puedo colocar alguna otra persona que sea como administrador. Una vez que estén en el administrador comercial, de igual manera, podemos nosotros cambiar los permisos. Ahora, voy a abrir un administrador comercial que ya tiene activos y que ya tiene personas, socios, para que veamos la diferencia. Déjenme, me voy a mover al de la agencia. Aquí podemos ver, les voy a mostrar, me voy a adelantar un poquitín. Ya tenemos varias personas, tenemos también socios comerciales por aquí, diferentes páginas de Facebook, diferentes cuentas publicitarias, píxeles, WhatsApp, Instagram, etcétera. ¿No? Ok. Este administrador comercial, entonces, tiene aquí el equipo de redes de La Carcacha y aquí podemos ver que como administradores del administrador comercial están Andrea, Angie, Leo y Les. Los distinguimos porque tienen este escudito de administrador de administrador y Erika e Isa están como empleados dentro del administrador comercial. Ok. Entonces, aquí también es importante esto. En cualquier momento, Andrea puede sacar a Angie y en cualquier momento Angie puede sacar a Leo, puedo cambiar, un administrador puede cambiar los, cómo están los activos y cómo se dan los permisos y no le manda, ahí sí ya no, Facebook no te manda un, ah, oye, este, Andrea te eliminó, ¿realmente quieres que te elimine? No, o sea, si Andrea en este caso elimina a Angie, se elimina del administrador comercial porque tienen los mismos permisos. Ok. Entonces, ahí aguas. Recomendación, ¿quién debe de ser administrador de tu administrador comercial? Tú y tus socios quizá o quienes sean responsables de la marca en general, ¿no? Son quienes deben de ser administradores. Muy bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas de las personas? ¿De cómo agregar personas como administradores o cómo agregar personas como empleados al administrador comercial? ¿No? Muy bien. Ok. Entonces, en este punto ya agregamos aquí a una persona como empleado a este administrador comercial, pero como no tenemos activos, todavía no puedo ver la parte de permisos. ¿Ok? Ahorita vamos a ir más para adelante. Para este punto también es importante saber que, ah, bueno, me voy a regresar para acá justamente porque para ver esas diferencias, ¿no? Aquí Angie tiene acceso a estas páginas, a estas cuentas publicitarias, a estos catálogos, a estos activos, a estos pixeles y demás. ¿Ok? O sea, Angie tiene permiso de entrar a todos esos pasillos. Aquí, por ejemplo, Erika tiene acceso a estas páginas y a estas cuentas publicitarias y a estos pixeles, pero que pueden no ser los mismos que es, hay control. Aquí Isa, por ejemplo, tiene acceso a las páginas y no a cuentas publicitarias. y esto es precisamente donde podemos ir haciendo pues esa, este, ¿cómo se llama? Esa, ese control de a quien darle acceso. Aquí me voy a ir para, este, revisar a Les, por ejemplo, que Les tiene acceso a estas páginas, pero dentro de las páginas, ojo aquí, aquí en la CAE, por ejemplo, tiene acceso como administradora de la página, que es un rol diferente en el activo. A ver si no lo revuelvo, a ver, otra vez. Existen los administradores del súper, ¿ok? Que son estos, quienes tienen la, el escudo. Y ya una vez dentro del súper existen diferentes roles para cada uno de los pasillos. Para los pasillos de las páginas, tenemos a los administradores, a los de anuncios, a los editores, etcétera, etcétera. Es decir, dentro de cada pasillo también puedo poner permiso. Entonces, con esto, yo puedo, con un solo clic, ahí ya le quité acceso a Lesley. Con un solo clic. Ahora va solo a publicar contenido, ¿no? Ahora va solo a moderar mensajes. Ahora solo va a ser anuncio. Ahora vuelve a tener toda la administración. ¿Ok? Entonces, con un solo clic podemos quitar y cambiar los permisos de las personas en nuestro administrador comercial. Así de sencillo. Lesley puede tener un control total de una página, pero quizá, no sé, de otra página puede solo tener ciertos permisos, o bien de las cuentas publicitarias tener otros permisos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, así funciona la parte de los permisos específicamente dentro del administrador comercial. ¿Vale? Bien. Ahora sí, dudas generales de la parte de las personas. Recuerden, recuerden, aquí no hay ninguna pregunta mala, ninguna pregunta tonta, todas las preguntas son totalmente bienvenidas y mientras más preguntas hayan, siempre se hace una sesión más nutrida. Yo, Angie, de nuevo, este, pues ahí yo sigo con el tema de la chica que acabo de dar acceso a la página, pero entonces ahora sí, a ver si yo capte bien, este, yo le doy de alta como empleada, ¿no? Pero ahí mismo en la cuenta publicitaria, en la parte de cuenta publicitaria, yo le puedo dar permiso para que ella pueda pautar, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, no necesariamente la tengo que poner de administradora, o sea, la puedo poner de empleada y en la parte de cuenta publicitaria, ahí le doy el permiso para que pueda pautar. Así es, efectivamente, me voy a regresar aquí, justamente, ahí está el administrador comercial, y por ejemplo, para este caso en específico, aquí agregaríamos, vamos a ponerle un nombre, digamos, que se llama María, agregamos a María como empleado, ¿sí? Ponemos su correo, la agregamos como empleado, y luego, aquí voy a agarrar a Isa, la voy a usar como ejemplo, le voy a decir, bueno, ahora va a tener acceso a X cuenta publicitaria, a esta, por ejemplo, y dentro de la cuenta publicitaria, yo le puedo decir también, solo va a administrar campañas, pero no tiene acceso total a la cuenta publicitaria, o solo va a haber estadísticas, ¿sí? O sea, también puedo yo darle un acceso específico a cada uno de los assets, ¿sí? En este sentido, para este caso, mi recomendación es ingresar a esta persona como empleado del administrador comercial, y luego darle acceso a tu cuenta publicitaria como la parte de administrador de campañas, y ahí ya va a poder tener, o más bien pautar, hacer publicidad, hacer anuncios para esa cuenta publicitaria, ¿ok? Ok, y en dado caso que ya ahorita, obviamente esto le di de alta el día de ayer, ¿no? No sabía, este, ahorita puedo quitarle yo también ese rol, ¿no? Le puedo quitar ese rol y ya puedo hacerle su configuración como me lo estás explicando ahorita. Así es, sin ningún problema, puedes cambiar los roles. Ok, ¿y ella se va a enterar de eso? En este caso sí, porque como es administradora sí le va a llegar un correo de que te hicieron el cambio, ¿no? Pero sí, sí te llega, y cuando se elimina la persona también le llega un correo, sí le llega una notificación. No te preguntas si quieres, pero sí te llega una notificación. Ok, entendido Angie, muchísimas gracias. No, de nada, para eso está. Ok, ahora me voy a brincar a otra parte bastante, bastante importante, que es la parte de los socios, ¿no? Aquí recordemos, en personas estoy agregando a individuos, personitas, a mi administrador comercial, a mi supervisor. en socios, sí, precisamente Facebook ya después de mucho tiempo dijo, bueno, a ver, ¿cómo le hacemos para que quienes trabajan con externos puedan compartir sus activos, puedan prestarse las llaves sin la necesidad de que sean dueños y señores del administrador comercial o del sub, ¿ok? En este sentido, entonces, es a través de los socios. Los socios, sí, o la vinculación con socios es un administrador comercial se conecta con otro administrador comercial. Va el ejemplo. Supongamos que cafetería de Batman es la nueva cuenta, el nuevo cliente de la carcacha, ¿ok? Y en la carcacha está Andrea, Angie, Erika, Isa, Leo y Les que van a trabajar con la cafetería de Batman. ¿Debemos de agregar a todas estas personas aquí? No. Agregamos a la carcacha como socio y ya la carcacha se hace garras de a quién le da permiso y a quién no. Vamos a hacer el ejemplo. En este sentido lo que vamos a hacer es que desde cafetería de Batman vamos a agregar a un socio. Es decir, vamos a enviarle la solicitud de colaboración y nos pide un identificador comercial. Eso es un punto bien importante. Todo en Facebook se rige a través de los IDs o de los identificadores. Si alguien ha tenido la mala suerte con nosotros de hablar con el servicio técnico de Facebook, siempre nos preguntan ¿cuál es el ID de tu página? ¿Cuál es el ID de tu cuenta de anuncios? ¿Cuál es el ID de tu administrador comercial? Todo, 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 todo tiene IDs. Cada anuncio tiene ID, cada publicación tiene un ID. es la parte de cómo nos damos cuenta de qué estamos hablando. ¿En dónde está el ID de mi administrador comercial? Aquí en la parte hasta abajo donde dice información del negocio, este numerito que no va a cambiar, es único e irrepetible, es nuestro ID del administrador comercial. ¿Ok? Entonces, en este caso, como yo le voy a dar acceso a la carcacha como socio comercial, me piden el ID de la carcacha, que es esto. ¿Ok? Lo coloco, le doy clic en siguiente y aquí yo le digo ¿Ok? A este otro, a este tercero, a este externo, ¿a qué le voy a dar acceso? En este punto, como no tengo ahorita a qué darle acceso, no tengo ningún este, ¿cómo se llama? Ningún asset a qué darle acceso no me va a permitir continuar, pero si yo tuviese un activo, me va a decir bueno, ¿a qué le vas a dar acceso? Vamos a hacerlo al revés, vamos a, desde la carcacha, a darle acceso a este administrador comercial. Me voy aquí a socios, voy a darle agregar, le voy a poner el ID y le voy a decir bueno, a la cafetería de Batman específicamente, le voy a dar acceso a esta cuenta publicitaria única y exclusivamente, de todas las que yo tengo acceso a esta cuenta publicitaria y va a poder administrar las campañas. Con esto, entonces, aquí en cafetería de Batman, si damos refresh, ya me va a aparecer esta cuenta publicitaria. es una cuenta publicitaria y aquí lo podemos ver, dice, pertenece a propiedad de, no es mía, no es de la cafetería de Batman, es de la carcacha, que la carcacha me prestó las llaves, me prestó las llaves para que yo pueda trabajar ahí, pero no es mía. En cualquier momento, la carcacha puede decir, ¿sabes qué? a la cafetería de Batman, ¿dónde anda la cafetería de Batman? Vamos a darle refresh, yo lo puedo quitar con un solo clic, ¿dónde está la cafetería de Batman? Aquí está. Con esto, lo puedo eliminar y automáticamente todo lo que tenía compartido con ese administrador comercial y con las personas que están en ese administrador comercial, dejan de tener permiso inmediato. ¿Ok? Entonces, así funciona la parte de los socios. Los socios, recapitulando, entonces, son cuando yo quiero que me den acceso a ciertos pasillos de otro administrador comercial o yo quiero compartir mis pasillos con otro administrador comercial para que, no sé, hagan anuncios, administran una página, creen un catálogo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, si eventualmente ustedes están colaborando con alguna agencia, con algún freelancer, etcétera, o si esa agencia deberían agregarlos como socios comerciales, inclusive si son freelancers y tienen un administrador comercial, los pueden agregar aquí, y así también ya tienen el control total. En este sentido, como la carcacha me compartió ya un activo, una cuenta de anuncios, yo aquí podría darle acceso acceso a quienes están en mi administrador comercial, a mi equipo de trabajo, y ya no tengo que estar solicitando accesos en la otra cuenta. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas de la diferencia entre personas y socios y cómo funciona? Ok, ok, muy bien. Entonces, ya aprendimos ahorita quiénes son las personas dentro del administrador comercial, aprendimos también quiénes son los socios y cómo compartir los activos. Aquí vimos también dónde está el ID de nuestro administrador comercial, que lo vamos a encontrar en la parte de abajo de información del negocio, y nos va a arrojar esos moveritos. Ok, ahora, ¿cómo vinculo páginas a mi administrador comercial? Ojo aquí, tienen que ser páginas de Facebook, ok. Es en esta opción, en la parte izquierda, en donde dice páginas, ahorita no hay páginas vinculadas, ok. Entonces, yo puedo crear una página totalmente desde cero, aquí, en darle clic y crear una página, una fanpage, ¿sí? Puedo también solicitar acceso a una página específica, le mando una notificación de, oye, la cafetería de Batman quiere ingresar para administrar tu página, o bien, si yo soy dueña de la página de Facebook, que es el caso que veíamos al inicio, oye, yo con mi perfil hace 3, 4 años, hice mi página de Facebook, y ahora la quiero vincular con mi administrador comercial, y yo soy el dueño, pues bueno, aquí la pueden agregar, en este sentido, entonces, repito, en las páginas se puede crear una página desde cero, se puede solicitar acceso a una página, pero no somos nosotros dueños de esa página, o bien, podemos agregar a una página que ya, que nosotros tengamos acceso, ok, punto importante aquí, damas y caballeros, ojo, cómo saber si mi página de Facebook está vinculada con un administrador comercial, ojo aquí, porque esto es bien importante, se van a ir a su página de Facebook, se van a ir a donde dice configuración y luego en donde dice roles de la página, ok, repito el proceso, voy a repetir el proceso, se van a ir a su página de Facebook, se van a ir a configuración, roles de la página, y aquí me indica que esta página está vinculada con este administrador comercial, o sea, ya forma parte de un súper, ok, entonces, eso es lo primero que deben de revisar, porque, damas y caballeros, porque precisamente como ya está siendo hasta cierto punto obligatorio que tengamos todos nuestro administrador comercial, Facebook en algún punto se volvió loquito, y de la nada empezó a crear administradores comerciales para algunas páginas, las vinculó con ese administrador comercial, pero nunca le dio acceso a las personas, entonces, hay un administrador comercial que es dueño de esa página, pero nadie tiene acceso a ese administrador comercial, y es un show, es un show, damas y caballeros, decirle a Facebook, Facebook es mi página, soy dueño de esa marca, de esa página, dame acceso a lo que es mío, es un show, no les miento, o sea, nos piden papelería casi casi de qué tipo de sangre tenemos, tardan un chorro, es bien complicado comunicarse ya con ellos hoy en día, bueno, es un show, entonces, yo no les recomendaría que llegáramos a ese límite y que se esperaran a que sucediera esta catástrofe, no, vinculen hoy su página de Facebook a un administrador comercial, porque ese es el deber ser, si ustedes entran a su página de Facebook y no ven aquí, o sea, si no dice propietario de la página, quiere decir que no está vinculado a un administrador comercial, y por ejemplo, en cualquier ratito, Facebook puede hacer lo que quiera y crear un administrador comercial y vincular, ok, súper, súper, súper recomendación, creen y vinculen sus páginas a un administrador comercial al que sí tengan acceso para que después no vaya a hacer un show con Facebook, ok, dudas hasta aquí, damas y caballeros, alguna pregunta que tengan, de específicamente de las páginas, ¿cuántas páginas podemos tener un administrador comercial, las que sean necesarias, todas, todas las que quieran tener acceso, ok, nosotros tenemos acceso a esto, pero, de igualmente aquí, si se dan cuenta, cada página tiene su propio administrador comercial, aquí justamente nos topamos con este caso, este caso de aguas, esta marca no tiene un administrador comercial, está con usuarios particulares, que quiere decir que está vinculado única y exclusivamente a perfiles personales, aquí hay que hacer el cambio, para que esté vinculado a un administrador comercial, ok, cada página siempre te va a decir a qué administrador comercial está vinculado, ok, todas, todas las páginas te dicen a qué administrador está vinculado, ahora bien, yo me puedo cambiar de un administrador comercial a otro, si aquí a la izquierda también yo como persona puedo tener acceso a diferentes administradores comerciales, aquí estoy en la carcacha, aquí estoy en la cafetería de batman, aquí me puedo mover a cualquier otro de estos administradores comerciales, ok, con un solo clic me paso y cada administrador comercial va a tener diferentes cuentas, va a tener diferentes páginas, va a tener diferentes pasillos, aquí me estoy brincando de un supermercado a otro, ok, muy bien, punto número dos, el que sigue del temario del día de hoy, las cuentas publicitarias, las cuentas publicitarias, damas y caballeros, y no vamos a ver anuncios hoy, pero, 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 pero tenemos un, la próxima semana está el curso de cuatro horas para crear su primer anuncio a través del administrador comercial y es gratis, pueden registrar y es gratis, vamos a ver cómo crear tu cuenta de anuncios, cómo es la estructura de campaña, los diferentes objetivos de pauta, cómo hacer su primer anuncio en Facebook, ¿por qué? Porque si nosotros nos vamos a nuestra página, la verdad es que se ve muy llamativo y es muy fácil agarrar y decirle vamos a promocionarlo, le metamos algo de dinero y ya la hicimos, ya soy todo un marketer digital, este botoncito azul que se ve en las publicaciones, que se ve en Facebook tal cual, en la cuenta de Instagram, este botoncito este vaya, no es que esté mal, que hagan pauta desde ahí, que hagan publicidad desde ahí, no, para nada, pero la recomendación es que lo hagan justamente desde aquí, déjenme les muestro lo que es un administrador de anuncios, vamos a decir que esto es el Mustang, pues, es el carro chido, potente, con el motor, con todos los caballos de fuerza para hacer publicidad, esto, damas y caballeros, es un administrador de anuncios, y discúlpenme que les hablen tantísimo de administradores, pero los nombres no los puse yo, este administrador de anuncios es la plataforma que me permite, es otro de los pasillos de Facebook que me permite hacer publicidad, pauta, chida, buena, fregona, por madre, pues, así como dicen aquí en Regiolandia, porque no soy de Regiolandia, por madre, pues, publicidad que realmente nos ayude a vender, publicidad que realmente llega a una audiencia que nos va a comprar, publicidad que sea rentable, todo esto se hace a través del administrador, de anuncios, cuando ustedes vayan a lanzar, entonces, anuncios, sí, es muy recomendado que tengamos una cuenta publicitaria, para que ahí se concentre en un solo lugar, muy ordenadamente, todos los anuncios que estamos haciendo, quiero mostrarles, me voy a mudar rápidamente a la cuenta de anuncios de la agencia, nada más para que vean la cantidad de anuncios que se pueden estar, este, generando, ¿no? aquí están todos, todas las campañas publicitarias que se han estado realizando a lo largo de, de todo el tiempo, ¿no? Y esto nos permite a nosotros tener un mayor control, un mayor orden de todo lo que se está haciendo en publicidad, ¿ok? Entonces, damas y caballeros, la forma de hacer de mejor manera anuncios es a través de las cuentas publicitarias en el administrador, que son un pasillo de nuestro administrador comercial, ¿ok? Aquí mismo yo puedo crear mi cuenta publicitaria si no la tengo, ojo, 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 por default, cuando nosotros creamos nuestro perfil de Facebook, tal cual, nuestro perfil, no una página, si, no, no, nuestro perfil, se crea de forma automática una cuenta de anuncios, que aquí no me sale, pero, debería aparecer aquí, debemos un segundo, aquí está, aquí, es esta, la que es, no, bueno, por aquí va a salir una cuenta personal de anuncios, ¿no? Aquí está, esta cuenta que estamos viendo hasta abajo, esta, sí, es una cuenta que se crea automáticamente cuando yo hago mi perfil personal, ¿ok? Y no es recomendable que nuestros anuncios los estemos colgando en la cuenta de nuestro perfil personal, ¿por qué? Porque en el momento en que queramos hacer un poco más de publicidad, vamos a decirlo un poco más profesional, anuncios de remarketing, anuncios de conversiones, catálogo de productos, vincular, lo que viene siendo la, la tienda de Facebook, esta cuenta publicitaria, como está pensada para el perfil, no nos va a permitir algunas ocasiones hacer el match, entonces debemos de crear una cuenta de anuncios para el negocio, separemos, justamente para eso es el administrador comercial, para separar lo personal de lo profesional, ¿esta cuenta de anuncios cuesta crearla? no, ustedes la pueden crear aquí en cuentas publicitarias, pueden crear una cuenta publicitaria totalmente desde cero, lo que sí cuesta es la inversión a los anuncios, pero pueden crear su cuenta publicitaria sin ningún problema, ¿ok? y de la misma forma pueden ustedes vincularse a otras cuentas publicitarias para poder hacer anuncios, en este caso, desde la cafetería de Batman, nosotros estamos conectados a la cuenta de anuncios de Andy Santos, ¿ok? pero yo puedo tener mi propia cuenta de anuncios, ¿ok? Entonces, la forma recomendada de hacer publicidad nuevamente no es a través del botón azul, es a través de las cuentas publicitarias y del administrador de anuncios, que hoy no vamos a ver eso, pero los invito a que se registren al curso de, al curso que vamos a tener la próxima semana de crear tu propio anuncio para que sepan cómo funciona eso, ¿no? Entonces, crear cuentas publicitarias de la misma forma que las páginas, yo puedo crear una nueva, nueva nuevita desde cero, puedo solicitar un acceso a una cuenta publicitaria que ya está creada, o bien, puedo agregar una cuenta publicitaria de la cual yo sea dueño, ¿ok? Los mismos tres opciones que nos arrojan la parte de páginas, la tenemos aquí, ¿sale? Dudas hasta este punto de cómo funcionan las cuentas publicitarias, o las páginas, la vez y caballeros, les repito, si hay dudas, abren ahora o callen para siempre. Aquí es entonces también en donde, este, yo puedo, y me voy a migrar a aquí, yo puedo, en una cuenta publicitaria, darle acceso a las personas con diferente índole. Aquí, por ejemplo, en esta, Leo tiene el acceso total de la cuenta, y Andrea tiene acceso para hacer campañas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en esta, está otro equipo de trabajo, y que cada quien tiene diferentes permisos dentro de la cuenta publicitaria. Entonces, aquí podemos ver precisamente el control que vamos teniendo sobre cada uno de los activos que hay dentro del administrador comercial, y esto es fantástico porque evita eventualmente que podamos llegar a tener problemas al momento de que hoy es que mi página, hoy es que aquello, es que lo otro, no. O sea, con esto controlan y van poniendo candaditos para cada uno de sus activos, ¿ok? Hay una pregunta y dice, Cristian, en algún momento mencionaste si se puede eliminar o inhabilitar la cuenta. ¿La cuenta publicitaria, el administrador comercial, o cuál? Si es la cuenta publicitaria, sí, yo puedo inhabilitar la cuenta publicitaria, no la puedo eliminar per se, o sea, tal cual no se elimina, déjame te muestro, o sea, se cierra, todas estas cuentas son cuentas cerradas, pero no son eliminadas, o sea, son cuentas que se tuvieron, y que ya no existen, pero no se eliminan, simplemente quedan como cerradas. ¿Cómo? Pues aquí en la parte de arriba, dice cerrar cuenta, y en ese momento ya la cuenta queda automáticamente cerrada. A diferencia, esto es una cerrada, a diferencia de esta, damas y caballeros, que esto ha sido, no saben cuánto ha sido de dolor de cabeza para nosotros, porque, me voy a, me voy a hacer este paréntesis justamente por la pregunta de Cristian, y esta cuenta de anuncios, la cuenta de anuncios tal cual, fue inhabilitada. ¿Qué significa que hayas sido inhabilitada? Que vino, está en Facebook, y, y por, por, porque dijo, hoy es un buen día para ir a inhabilitar una cuenta pulsitaria, entonces vamos a agarrar esta cuenta pulsitaria y la vamos a inhabilitar, porque sí, ¿verdad? entonces las cancelan, las cierran, e inmediatamente te paran todos los anuncios que tengas, y es un gran problema, es un gran problema, porque, si Facebook ya te dijo, no, pues es que violaste las políticas de anuncios, y por eso te suspendí la cuenta, pero no te voy a decir qué políticas violaste, no te voy a decir en qué anuncio, no te voy a permitir ya que veas tus campañas, ni que veas tus estadísticas, ni nada, ahí ya valió que eso, ya valió que eso, porque ya no puedes hacer publicidad con esa cuenta publicitaria, hay que crear otra, o hay que, hay que migrar los activos a un nuevo administrador comercial, y bueno, también ahí es un show, ¿no? Entonces, las cuentas publicitarias pueden estar cerradas, porque yo decidí que ya no voy a hacer publicidad, y cerré la cuenta publicitaria, o pueden estar inhabilitadas porque están Facebook, o porque realmente sí, violamos las políticas, y Facebook dijo, ya te vi que estás haciendo las cosas mal, y nos las cierra, o porque simplemente dice, me caes mal el día de hoy, te voy a inhabilitar la cuenta publicitaria, ¿no? El administrador comercial también se puede eliminar, para eliminar un administrador comercial, primero, se tienen que quitar todos los activos de ese administrador comercial, de los cuales seas dueño, por ejemplo, si aquí yo tuviese una página, que puede ser parte del administrador comercial, para poder borrar el bien, tengo que primero quitar la página, y luego debo quitar a todas las personas, y ya cuando quede solo yo, en información del negocio, aquí puedo eliminarlo. ¿Ok? También se puede eliminar un administrador comercial, sin ningún problema. Páginas, los adquisitos, se pueden borrar, cuentas de Instagram, también se pueden borrar, este, vaya, todos los assets, eventualmente se pueden borrar o cerrar sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, sí, nada más aguas ahí, porque, pues bueno, si cierran su administrador comercial, eventualmente, todo lo que tenían de estadísticas, todo lo que habían hecho, pixeles, catálogos, todo, pues se va a perder, ¿no? Ya no van a tener acceso ahí. Y, cuando empiecen a hacer sus estrategias en Facebook e Instagram, y que saquen por ocho todas esas herramientas, sí van a ver todo el potencial que pueden tener, y si les inhabilitan o cierran algo, les va a doler su corazón para nosotros, ¿no? Bien. Ok. Entonces, ya vimos hasta este punto, personas, socios, páginas, cuentas públicas, publicitarias, aquí de igual manera podemos vincular cuentas de Instagram, ojo, ojo, aquí, las cuentas de Instagram, y corríganme, les, este, y leo, tienen que ser cuentas de Instagram de negocio, o sea, en Instagram, como en Facebook, existen las páginas, en Instagram están las cuentas de creador de contenido, las cuentas comerciales, y las cuentas personales, yo quiero vincular mi cuenta de Instagram, que es de mi marca, o de mi negocio, o de marca personal, tiene que ser, o cuenta de creador de contenido, o cuenta comercial, y vincularla al administrador comercial. ¿De qué sirve vincular una cuenta de Instagram? Nuevamente, que empezamos a compartir la información de lo que sucede en Instagram con anuncios, de lo que sucede en Facebook, con el catálogo de productos, etcétera, que tenemos el control, que pasa a tener todos los activos en orden, y que eventualmente para ciertas cuestiones, como por ejemplo, quienes quieran poner una tienda en Facebook, van a necesitar la verificación, y tener todo en orden para funcionar. ¿Cuántas cuentas de Instagram podemos vincular al administrador comercial, las que necesiten, con las que tengan acceso, con las que vayan a trabajar? Estas cuentas de Instagram, de igual manera, se pueden colocar en cuentas publicitarias para hacer anuncios más estructurados en Instagram. En Instagram también está el bendito botón azul, que no estamos peleadas con ello, pero pues la verdad, para sacar provecho hay que hacerlo a través del administrador de la luz. De igual manera como en las anteriores, nosotros podemos conectar la cuenta de Instagram, nos va a pedir que enlacemos a nuestra cuenta de Instagram, necesitamos tener el usuario y la contraseña a la mano para que pueda hacer esa vinculación. ¿Ok? Ahora, ojo aquí, el hecho de que tengamos en este administrador comercial una cuenta de Instagram, no quiere decir que esa cuenta de Instagram esté vinculada a la página de Facebook. No me odien, la verdad es que justamente hoy en consultoría con una de las de las marcas a las que les doy consultoría, me decían, oye, es que Andy, esto es un mundo de cosas, o sea, cada vez que vemos algo, sale algo diferente y la verdad es que sí. O sea, una cosa es tener mi página de Facebook vinculada con mi cuenta de Instagram y otra cosa es tener mi página de Facebook y mi cuenta de Instagram vinculadas a mi administrador comercial. Es el hecho de que las tengamos aquí, no quiere decir que están vinculadas a Facebook, a tu página de Facebook, ¿no? Y si tú tienes Instagram y tienes Facebook para tu negocio, para tu marca, para tu empresa, pues, tienen que estar vinculadas, te recomiendo muchísimo que estén vinculadas, que se hablen entre sí y con tu cuenta de WhatsApp Business también estén vinculadas. Ok, entonces, nuevamente, las cuentas de Instagram se vinculan a través de esta pantalla en donde vamos a necesitar el usuario y la contraseña de la cuenta directamente de Instagram. Cuentas de WhatsApp, de igual manera podemos vincular aquí cuentas de WhatsApp si no me equivoco también son de negocios porque existe damas y caballeros en WhatsApp, WhatsApp tradicional y WhatsApp de negocios. El WhatsApp de negocios es gratis, es otra aplicación que descargan tanto para ellos como para Android que nos da algunas herramientas adicionales para tener una mejor comunicación con nuestros clientes potenciales a través de WhatsApp. Yo le veo mucho potencial, mucho, mucho, mucho potencial a través de WhatsApp. Entonces, si eventualmente ustedes utilizan mucho WhatsApp para seguimiento, para atención al cliente, para vender su negocio, mi recomendación es que sea una cuenta de negocios y que ya que sea una cuenta de WhatsApp Business esté vinculada a su administrador comercial para que luego puedan hacer anuncios, esté vinculada a su página de Facebook para que también luego puedan colocar los catálogos de Facebook a WhatsApp y viceversa. ¿No? Entonces, WhatsApp también lo pueden vincular a este punto, tiene que ser una cuenta de negocios, tiene que ser WhatsApp Business, hay una clase en YouTube sobre WhatsApp Business, es del año pasado, no está súper actualizada con las nuevas cosas que salieron de WhatsApp Business, pero me doy la tarea a generar una clase para que esté con el nuevo, ¿no? Entonces, aquí también se puede vincular, ¿ok? Bien, hasta aquí vamos a decir qué es lo que la mayoría conocemos de WhatsApp, de Facebook, ¿no? Que sí la página de Facebook, que sí la cuenta de Instagram o WhatsApp, creo que todos eventualmente hemos trabajado con ellos, pero ¿en dónde entra lo interesante del administrador comercial? Un punto súper interesante es esto, damas y caballeros, el Facebook Pixel, el Facebook Pixel, ¿qué es? Una maravilla, una maravilla, el Facebook Pixel, que bueno, ahorita está sufriendo un poquito el Facebook Pixel con los cambios de iOS 14, pero la verdad es que es una maravilla, el Facebook Pixel es un fragmento de código que ingresamos a nuestro sitio de internet y aquí vemos cómo se conecta nuestro sitio de internet con redes sociales, entonces, nada más, si caballeros, cuando estemos haciendo nuestra estrategia digital, tenemos que pensar en todo el panorama, cómo vinculamos el sitio de internet con mailing, con el chatbot, con automatización, con todo, porque si cada uno está jalando por su lado y no se hablan entre sí, no se están pasando el chisme, no estamos haciendo una estrategia rentable, ¿ok? Entonces, el Facebook Pixel es precisamente una monedía, vamos a entrar, por ejemplo, a Vivero Bus, aquí en Vivero Bus, estoy en la página de internet de Vivero Bus y si se dan cuenta y si se dan cuenta, esta es una extensión que yo tengo en Chrome que me sirve para ver qué páginas tienen instalado el Facebook Pixel y qué diablos me están midiendo. En este sentido, este Facebook Pixel ahorita está midiendo que entré a ver esta página, ¿sí? Y es lo único que está midiendo. Pero si yo agarro, fíjense bien, y pongo un vuelo de Monterrey a Campeche el 15 de mayo y lo busco, ahora me voy para acá para el Facebook Pixel y aquí ya le dijo el sitio web a Facebook, oye, aquí hicieron una búsqueda de que van a salir de Monterrey a, ¿dónde era? A Campeche, tal día, tantos adultos, o sea, esta información de lo que estoy haciendo, el click, si me voy al checkout, al checkout, si regreso, que si lo cambio, etcétera, etcétera, todo esto lo está mandando a Facebook. ¿Para qué? Para que después se puedan convertir en anuncios. Si ustedes se entran, por ejemplo, a Amazon, a Mercado Libre, a cualquier tienda, o a cualquier página, y luego se van a Facebook y les salen anuncios de esa página específica, de ese producto que dejaron en el carrito, no es por arte de magia, la misica vallero, así es gracias al Facebook Pixel, que agarra esa información y la convierte en un anuncio de remarketing. ¿Ok? Este Facebook Pixel se crea aquí, gratis, no te cuesta, nada, ¿no? aquí entonces en el Facebook Pixel, no voy a ahondar tantísimo en el Facebook Pixel, este, no vamos a ver cómo instalarlo, no vamos a ver cómo funciona, pero aquí lo crean y una vez que lo crean van a tener un fragmento de código que pueden ustedes instalar, dentro de ese sitio de internet, déjenme, les muestro, aquí por ejemplo estamos midiendo a través de este Facebook Pixel todo lo que sucede en el sitio de internet, cuántos clientes potenciales hicieron, cuántos agregaron al carrito, quiénes iniciaron pago, quiénes compraron, etcétera, etcétera, y ahí de ahí agarro eso y hago publicidad, ok, esto es Danza y Caballeros el Facebook Pixel y se controla, se crea en el administrador comercial, entonces ya tenemos la página de Facebook, la cuenta de Instagram, la cuenta de WhatsApp, tenemos el Facebook Pixel, otra de las cuestiones maravillosas son los catálogos que ya no son catálogos tal cual que ya migraron a ser el administrador de ventas en donde Facebook eventualmente ya va a tener activo Facebook Pay que vas a poder literal comprar directamente en Facebook porque ahorita muchos de los catálogos que son los catálogos dan así caballeros los productos que te aparecen que mandan al sitio de internet o te sacan de Facebook o te sacan de Instagram para culminar tu compra en el sitio de internet con los nuevos catálogos o más bien con el administrador de ventas ya lo que busca Facebook que es que todos nos quedemos o en Instagram o en Facebook o en WhatsApp para la parte de compra o en Messenger entonces los pixeles el famoso Facebook Pixel está aquí damas y caballeros el administrador comercial que les va a servir precisamente para estar este midiendo lo que sucede en su sitio de internet no solo en su sitio de internet sino en sus diferentes activos y convertirlo a anuncios ¿dudas hasta aquí? ¿alguna pregunta? damas a caballeros otro punto súper importante del administrador comercial es esta maravilla que se llama público ahorita en este específicamente no vamos a ver ningún público porque no hay una cuenta de anuncios per se y no están creados me voy a brincar acá para que vean qué son los públicos y por qué son tan importantes también seguramente ustedes han hecho quizá algún anuncito en Facebook o quizá no pero existen diferentes tipos de públicos en Facebook los públicos tradicionales que es aquellos que yo elijo ah quiero que mi anuncio vaya para mujeres de 20 a 25 años que vivan en Ciudad de México y que cumplan con estos intereses ¿no? que para entes y cultural les recuerdo que vamos a tener el curso la próxima semana de 4 horas de cómo crear su primer anuncio en Facebook gracias ahora bien estos públicos también existen otros dos públicos adicionales que no se explotan en su gran mayoría y que también son una gran maravilla estos dos públicos adicionales son los públicos personalizados y los públicos similares los públicos personalizados son aquellos que me permite crearlos desde algo en específico y aquí estamos viendo algunos todas aquellas personas que hayan entrado a mi sitio web en los últimos 30 días todas aquellas personas que hayan entrado específicamente a una página por ejemplo a la del diplomado y si ustedes quieren aprender más de marketing digital tenemos el diplomado que ya está a punto de arrancar el 25 de mayo en donde durante 10 semanas en 40 horas de puro marketing digital vemos temas como Google Ads sitio de internet en Facebook en Instagram redes sociales expresión de contenido automatización etcétera entonces si todavía no se han inscrito el diplomado es momento de hacerlo fin paréntesis publicitario estos públicos entonces me permiten a mí también tener referencia de cómo llegar a una audiencia específica y una vez que se tienen los públicos personalizados se pueden hacer estas maravillas esta maravilla se llama público similar el público similar es lo siguiente yo ya le dije a Facebook Facebook este es el perfil de las personas que entraron a mi sitio de internet en los últimos 30 días quiero ahora hacer un anuncio que llegue a personas que no me conocen que no saben quién soy a qué me dedico qué vendo pero que tengan los intereses similares a quienes ya entraron a mi sitio de internet entonces aquí se crean las audiencias similares y esto nos permite crear un público de personas parecidas para mandarles nuestra publicidad entonces con esto los anuncios que llegan ya van un poco más orientados realmente a un cliente que no sabe que te quiere comprar pero te va a comprar y estos públicos se generan y se se conglomeran a través del administrador comercial ok tampoco vamos a andar muchísimo en públicos pero para que vean precisamente para qué funciona ok entonces de parte específica de herramientas adicionales tenemos los pixeles tenemos los catálogos tenemos los públicos José María ¿se puede crear un público similar a partir de tus contactos de Whatsapp? ¿se puede hacer un público personalizado de Whatsapp? todavía todavía no no todavía no se puede hacer de Whatsapp directamente primero se tendría que hacer un público personalizado de Whatsapp y luego hacer un público similar y todavía no funciona sin embargo yo creo que ya muy próximamente se va a poder hacer recordemos que Whatsapp tal cual sigue siendo una aplicación muy joven yo creo que en los próximos meses ya va a haber alguna manera de que se hagan públicos de Whatsapp justamente por eso en diciembre fue este cambio importante en las políticas de privacidad de Whatsapp ¿no? porque ya Whatsapp Business comenzaría a compartir información con el administrador comercial bien ok este ya vamos bastante avanzados en el temario del día de hoy la última la última parada dentro del administrador comercial que quiero ver con ustedes hoy es la siguiente muy 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 recomendada que es la verificación del negocio eventualmente para ciertas cuestiones sobre todo si queremos tener una tienda en Facebook o en Instagram en Facebook nos va a pedir que estemos verificados ¿qué significa que estemos verificados? pues decirle oye existo aquí estoy si soy alguien honesto y responsable y con eso nos va a dar como su check para que podamos nosotros estar verificados en el administrador comercial el hecho de que estemos verificados en el administrador comercial no quiere decir que nos van a dar la palomita en Facebook ni que nos van a dar la palomita en Instagram son verificaciones adicionales la verificación del administrador comercial entonces nada más caballero se hace en la parte izquierda hasta abajo donde dice información del negocio y nos pide el nombre del negocio el nombre legal la dirección puedo poner persona física sí sí puedo poner persona física sin ningún problema nos va a pedir algún tipo de identificación precisamente como el RFC la INE etcétera y podemos mandar esta papelería a Facebook para que nos verifiquen que como se ve un negocio verificado simplemente pues se ve aquí con la con la palomita sí este y esto lo que ayuda es a que le digas a Facebook que tu pues tu negocio existe tal cual este que es legal que es honesto responsable y que y ahí estás de los beneficios que yo he podido encontrar de tener la verificación del negocio es que eventualmente si es más rápido contactar al sistema de soporte Facebook creo que te ponen más atención cuando tienes un negocio verificado y de igual manera algo que he podido ver es que te pueden te dan los testeos de algunas herramientas adicionales antes que las de las personas cuando Facebook esté evaluando agarra a los comerciales que están verificados tiene sus beneficios si tiene sus beneficios este también esto les ayuda a generar precisamente Facebook y les va dando como más oportunidades para hacer diferentes cosas dentro de la plataforma por lo cual eventualmente yo les recomiendo que estén verificados también les recomiendo que estén verificados este desde el inicio con el objetivo de evitar en lo posible que Facebook se ponga sus moños y que nos inhabiliten una cuenta de anuncios un pixel un catálogo la misma página de Facebook etcétera etcétera entonces cuando tenemos esta verificación previa nos ayuda a que Facebook nos dé una manita arriba y que pues bueno este podamos ser un poquito pueda ser Facebook un poco más flexible por nosotros en general no vamos a ver todas las herramientas estas son todas las herramientas adicionales que se tienen del administrador comercial como pueden ver realmente no acabaríamos y las vimos como muy por encimita pero para que sepan está por aquí también la parte de el el hub el creative hub está padrísimo para cuando quieran tener un paro de ideas de cómo hacer anuncios para quienes tienen sucursales están las ubicaciones del negocio esto también está súper súper bueno para que tengan control precisamente de todas sus páginas y ubicaciones de 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 negocios tenemos por aquí la regla ya esto es un poco más avanzado en cuanto a este pauta si tenemos por ahí también el audience insights está a mí me encantan la pasión es una de las herramientas que que más se utilizan que si yo sé que ya se van a quitar pero explótenla ahorita que nos saca aquí nos da eh información de cómo está la audiencia ahorita en Facebook por ejemplo ahorita me voy a la pregunta eh vamos a ponerle eh México voy a hacer un un análisis súper rápido México como país me está diciendo que en México las personas las mujeres específicamente de 20 a 25 años que están interesadas en marketing en marketing o en mercadotecnia fíjense ojo en Facebook la el 50% de las mujeres de 20 a 25 años en todo México que están interesadas en mercadotecnia son solteras terminaron la universidad estos son cargos que tienen en su perfil de Facebook ventas servicios de protección servicios administrativos sí estos son los principales me gustas a los que les dan estas páginas sí páginas estos son los principales lugares en donde está la audiencia y estas son las principales actividades si le dan clic a los anuncios si ponen comentarios sí qué dispositivos están utilizando de qué me sirve eso úsenlo damas y caballeros antes de que dejen estar disponibles que esto me dice oye si yo quiero lanzar un anuncio para mujeres de 20 a 25 años que están interesadas en mercadotecnia bueno ahora también sé que quizá puedo nada más lanzarlo para Android que es un 80% y que mi presupuesto puede estar mejor optimizado quizá me lanzo únicamente en celular y me olvido de que mis anuncios aparezcan en computadora me voy a las ciudades principales en donde está la audiencia le pongo que hayan concluido la universidad y entonces esto me va a ir haciendo una audiencia mucho más aterrizada entonces esta maravilla que es una maravilla que ya va a dejar de funcionar úsenla ahorita donde está está en su menú en la parte de audiencias o público aquí está audiencias o público si no de todas maneras les estoy poniendo la liga aquí directa ¿no? es otra de las maravillas del administrador comercial ok si tienes varias páginas con una misma razón social al verificarla no tendremos problemas con Facebook no porque una cosa es verificar las páginas tal cual y otra cosa es verificar tu administrador comercial tú puedes verificar tu administrador comercial sin ningún problema y tener la cantidad de páginas que necesites y de ahí puedes verificar cada una de las páginas y cada una de las puentes de Instagram que ahí sí ya está un poco más complicado sé que los requisitos para la verificación específica de páginas o de cuentas de Instagram está ya un poco más complicado pero el administrador comercial no va a tener ningún problema ok damas y caballeros pues bueno vamos Facebook te factura no esto también es un punto importante Facebook no te da factura por la inversión que tú hagas a redes sociales a la pauta de Facebook Instagram y demás te da un recibo que eventualmente lo puedes ingresar como ISR en tu en tu en tu contabilidad te ayuda un poquitín el ISR pero pues es mejor algo que nada no desafortunadamente Facebook no cuenta con una razón social en México por tal motivo no nos puede facturar la inversión que hagamos a los anuncios ante el SAT no es un gasto de la empresa no entonces no es facturable Facebook es arbitraria de empresa si Google si Google Ads te factura lo que tú inviertas a Google Ads si es facturable y eso se puede meter a contabilidad sin ningún problema ahora yo sí les recomiendo que cuando estén haciendo anuncios en Facebook si se aseguren de que su recibo salgan con la razón social y con el RFC para que eventualmente su contador pues lo pueda meter en el ISR ¿no? algo es algo ok muy bien damas y caballeros entonces esto es de forma muy general administrador comercial es lo que yo quería compartirles el día de hoy quedarnos precisamente con todo esto que se puede hacer a través del administrador comercial yo sí les recomiendo que si no lo tienen lo vayan generando que tengan su administrador comercial que vinculen sus activos que tengan un orden que vean donde están cada uno despaparrado y que lo pasen a un solo lugar ¿no? el administrador comercial definitivamente es una de las mejores herramientas para explotar la parte de Facebook de Instagram y demás en marketing digital ¿ok? ok ahora para cerrar en breve en Instagram voy a poner un par de preguntillas para ver si ustedes quieren evaluar si aprendimos algo el día de hoy o no mañana mi Instagram y en breve culminando el taller voy a poner ahí un par de preguntas en las historias para que ustedes evalúen si si pasan o no pasan el examen ¿no? bien para ir cerrando alguna pregunta que pueda resolverles el día de hoy damas y caballeros estamos ya culminando el taller el taller del día de hoy alguna pregunta que tengan ya sea del administrador comercial de Facebook de marketing digital o de la vida en general estoy enteramente a sus órdenes si no lo hay este Leo me puedes ir ayudando por favor con la lista de participantes te lo agradecería ya me lo mandan gracias ¿qué sigue? ¿qué sigue? damas y caballeros la próxima semana tenemos martes y jueves el curso de cuatro horas prácticas para crear su primer anuncio en Facebook este es gratis gratis damas y caballeros se pueden registrar en mi página de internet angisanchis.mx también este con el objetivo de que pues bueno si quieren saber ya específicamente la parte de pauta la vamos a ver ahí tenemos también el curso de creación de contenido a través del celular esto es súper bueno vamos a ver aplicaciones gratuitas en el celular que pueden ustedes utilizar para crear contenido vamos a hacer ejercicios este curso ahorita está en promoción está a 100 pesitos va a ser el sábado 22 de mayo y de igual manera son cuatro horas donde vamos a estar trabajando en eso entonces si están interesados les invito a que se inscriban ahora si ustedes realmente quieren explotar la parte de marketing digital este yo realmente los invito a nuestro diplomado por aquí vi que tenemos algunos exalumnos del diplomado pónganos en el chat si les gustó si aprendieron si está padre si está bueno si lo recomiendan son 10 semanas de puro marketing digital en donde vemos temas específicos como el sitio de internet google ads este publicidad en facebook publicidad en instagram toda toda la información más a detalle súper a detalle de cómo pueden tener ustedes todo este panorama general de marketing digital ¿no? entonces esto es el nuevo temario es la versión 3 del temario este son más horas son 40 horas de diplomado y ahorita pueden aprovechar la beca y el diplomado de estas 40 horas están por solo 1.600 pesos y tenemos meses sin intereses con pay pay muy bien si no hay dudas damas y caballeros vamos a pasar ahora al la de rifa dice yo dice que estoy yo necesito un documento que avale el curso es posible si les damos un certificado y seguimos en espera de la bendita secretaría de trabajo este que nos dé nuestro sellito para que ya también los diplomas puedan ir con el sello de gobierno de la secretaría de trabajo ¿no? si estamos en ese proceso pero si les damos un certificado y si eventualmente si no si se termina el diplomado y no nos han dado el sellito en cuanto nos lo den les vamos a avisar para que les podamos volver a imprimir el diploma ok y ok y pues bueno si no se han inscrito el diplomado los invito a que se han ministro si no hay dudas nuevamente agradezco muchísimo su tiempo y nos vemos en la próxima